Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más Este día hemos descubierto un nuevo pollo chapín que ha venido aquí a El Salvador Y este día lo vamos a ir a comprar, lo vamos a ir a probar A ver qué tan bueno es, si es mejor que el pollo campero, que el don pollo o el pollo campestre Así que este día vamos a averiguar y lo vamos a ir a comprar y lo vamos a probar con Callejits Que lo hemos dejado ahí en la casa Así que si te gusta este nuevo video, regálanos tu like Y dentro video Vamos a ir para el Parque Infantil Para mí este, vamos recorriendo estas calles Porque después, como les dije Terreno nuevo Estefany Terreno nuevo porque fue Te creo si te montan en moto Estefany Guacho, me vas a regañar ahí para ver qué chido Que clásica Si, clásica Entonces descubrimos ese pollo y Ya te vas a caer Y descubrimos Porque fuimos al Super Select Y nos venimos caminando y nos dimos cuenta que estaba a la par de Don Pollo ¿Competencia? Sí, la competencia Aunque si no me equivoco pues los dos son chapines ¿verdad amor? Don Pollo no Don Pollo no Desde aquí se ve Don Pollo y Pinulito Está el Pollo ya Pinulito Miren, a los microbusitos de aquí de El Salvador Clásica Caster Caster Caster, suba, 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 va vacío, va vacío, va vacío Y luego pasa a comprar unas tortillas Y luego pasa a comprar unas tortillas Y para comernos el pollo Para no solo comerlo así Así en seco Ya con salida le hice full pechuga 3.40 Una pechuga Una papa Una ensalada Una ensalada Una ensalada Sí, fíjate Porque la verdad El Pollo Campero El Pollo Campero Se está dando unas piernitas Que dan lastimas Así ven Mi familia Un par de 14, 75, 9 piezas Una pechuga Dos muros Tres piernas Tres alas Tres papas Tres ensaladas Vende papas locas Higado se venden aquí Y mollejas Yo estaba viendo que tienen mollejas Higado Higado Osea el higado no me gusta Pero las mollejas si me gustan Pero no se que sabor tienen Así este Me imagino que son empanizadas Hoy si llevamos nuestro poco de pollo Este también viene uno Como que es sabor picante Entonces lo vamos a probar Porque nunca había probado Como un pollo Que ya venga con sabor A que te pique toda la trompa Así que pues nos vamos a ir para la casa Vamos a irnos allá donde Calleja Para probar este pollo Estamos ya comprando las tortillas Y recién calientitas Mira Si Pasamos por aquí Aprovechamos llevar tortillas Porque ahí no te dan pan Pero ya con tortilla Ensalada Y el pollo Te vas con todo Bueno, vamos a echar Mira Si Gracias Mira Niño Luis Chilli Quach Empezar Broxo Rico Estamos aquí Mira Calleja Traemos un pollo nuevo Que ha llegado a El Salvador Este yo ya lo he probado ¿Cuándo? 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 Pidulito Si ¿Cuándo lo probaste? Como unas 3 semanas Quizás no es tan nuevo Pero Si pues si Para nosotros si es nuevo Porque como Casi no venimos de San Salvador Pues no nos damos cuenta De las cosas nuevas que hay Pero sin querer Pues nos dimos cuenta De este pollo No nos damos cuenta Lo vamos a probar Mira ensalada Mira Aves Mira Aves Aves Y tienen ensalada picante también Fíjate Tienen ensalada picante Pollo picante Las papas son picantes Si Ya las estuvimos Picoteando Picante Pero Es rico Si Fíjate Las papas están buenas Pate Cate tu plato Dejate estar comiendo Bolas tuyas Esas ¿Cuál es mi plato? Este te voy a servir Mira Echame mi porción completa De No porque somos 4 Más 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 Porque aquí tenemos que dividirlas entre 4 Estás feliz Porque no me dijiste Te voy a dar 5 $5 ¿Esto que es vos? Ah ¿Quieres la alita picante? Ah Te pedimos alita Porque es que las pruebas ¿Eas son picantes? ¿A quién hay que dar luta también? ¿A quién? A los lados A los lados A los lados A simple vista como ves el pollo? Ya lo vamos a probar Pero así de simple vista como lo ves Fíjate que se ve algo oscuro ¿Quemadillo va? Quemadito ¿Y el aceite? No También es cuando el aceite ya está muy Muy O es Muy ocupado O es de un día anterior del pollo y como lo estás recalentando Digo yo No pero Vamos a ver si Si es de ahora desde ayer Es de hoy Que ya busquen esos catalizadores de pollo ¿Es de hoy? ¿Es de hoy? Ah, pero quizás si lo hacen Fíjate la técnica de ellos O sea los fritos Posiblemente O puede hacer que el aceite también Pero Lo bueno es hartarse pollo No, quizás si la técnica de ellos O sea le como más frito Como que te queda el tinto Para salir Bueno, si Caya niña Stephanie Ah ya vos mirate las tortillas Que trajimos tortillas Tortillas recién calientitas Pate la uña trae Si Si Ya 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 me meten mollejas Y hígado No sabía yo Es menudo Por eso para empanizado Ah Fíjate que La gente no la sabía pa Esta bien el pollo Con un poco de ketchup Quince bolas para el comer Esto hubiera mejor Vamos a traer ketchup No sé Y vamos a ver Las tortillas están recién salidas De la plaza Uh Si o no Si ¿Vaya? ¿Qué tal la ketchup? Voy voy a probar yo Niña este fue en tu veredicto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasa la prueba o no? ¿Cuál es mejor? ¿Este o el de un pollo? ¿A qué comparativa le llegas? ¿Lo clasificas? Este está mejor ¿Vos calles? ¿Por qué? Aquí les vamos a decir por qué Aquí les vamos a decir por qué El sabor El sabor ¿Te gusta más? Uh-huh El sabor Tiene como más condimento Uh-huh Uh-huh Ya Ya se hizo Ya se hizo Vaya pero Ok Estamos escuchando El punto de vista de la Stephanie Pero si no te gusta muy condimentar la comida Te va a gustar más el otro Ajá es verdad Lo que si las papas están mejores ¿Vaya? Están diferentes Uh-huh Entonces esa es la salsa única Uh-huh No veo Porque si está bastante buena La ensalada está rica Uh-huh La ensalada está buena Uh-huh Y tiene que salir de las pilates en nutricimos Uh-huh 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 Pero está buena Falta que prueben el picante Uh-huh ¿Qué leos son las alitas picantes? Uh-huh Vieras como le cambia el sabor a la ketchup Uh-huh Se siente mejor Uh-huh Está bueno fíjate ¿Te gustó? Me gustó Uh-huh Está bien Pasa la prueba recomendada El pindulito Uh-huh 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 Que termine traga Ok Bye Good night Bye No Ustedes lo pueden ver así como negrito Decir no 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 Quizás puede estar usted No 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 ¿La textura? La textura puede estar como que no es de ahora O muy quemado Pero La verdad que si tiene un buen sabor Y si no es de ayer ¿Se siente fresquito? Se siente fresco Vení a ver Pero quizás así es el estilo de Haceli Mira Porque cuando un pollo está del día anterior Y cuando lo vuelven a freír El pollo queda todo Reseto Todo reseco Y mira ahí está fresco Mira 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 Ni el pellejo se siente así como que de ayer Sí Entonces sí O sea La apariencia puede ser que sea de ayer Pero no Tiene un buen sabor Ya sé si es el estilo de Haceli Vamos a dejarlo Orlando Antes trajimos alitas picantes Es para ustedes papá Y los tortillos no les van a hacer caso Y mezclados no hicieron el pollo Solo una clase Mezclados Mezclados Qué rico Cómo sentí el cuello? Ya lo vas a probar vos Ustedes cómo lo sienten? No, no, no Sienten mejor que el pollo campeón Venga, venga, venga No, no No, no No, no Las tomas son con ustedes Estamos comiendo tranquilos Pero a ustedes Vení por favor No, no Voy a dejar de comer hasta que no como Orlando No, no No, no No, no Yo ya no como hasta que Orlando como Ah, Calleja Toma Orlando Coma tranquilos No No Ya te vas a ir de vuelo y no vas a comer No Ya no voy a regresar el 24 días Ah? Ya voy a regresar el 24 días No importa Vanme a avisar para que siga comiendo Dale pues Yo quiero hacer Yo quiero, ya Chándole el diente No esconde los dos ombligos No esconde los dos ombligos Que tengo Y las que llevo de risita Tortillas No, no pues Las tortillas y todo Dos tortillas Y Luigi no va a comer Bien Ya ahorita también Ahorita te voy a servir Y te voy a servir el viñe Orlando ya va a probar el pollito Pinulito Pinulito Dame una captura ahí Mira Sin necesidad de ir allá a Ochaquilando Ya te lo vas a comer aquí Cabo Sin ir a Guatemala Sin ir a Guatemala Sin ir a Guatemala Si Que tal Orlando Da tu veredito Sea sincero Para la people Me gusta mejor Me gusta mejor Que el pollo Bananza Que el pollo Campero ¿Está rico? Si Fíjate que la verdad Que si Vengo a poner respeto Pinulito aquí Si Mira Pinulito Y fíjate que los otros que veo No son pequeñas No son pequeñas Y la El El La ensalada te dan algo Hay otros que te dan bien Poquito Mira 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 Para Luigi Para Luigi Mira para Luigi Mira para Luigi Mira para Luigi Watch out Ahora le vamos a enfocar a Luigi Para que pruebe Mira Callada No le gustó el pollo Callado Como ve que el no se está peleando Está por las pechugas Está peleando Está ahí Casaca Uy Sí Vamos a ver Para que veas Para que veas Para que veas Si Fíjate que sí Vuelvo a comprarlo El Pinulito Voy a traer servilletas Hoy si voy a probar el niño Luis Sidney Y la picante Mira De picante Arraste ¿Las alitas son las picantes? No Solo dos picantes Puse una alita así El que ya la probé Ah bien Allá está en la otra bolsa Hay más Sí Vuela Luis Uy Como Orlando no quisiera ver Pues sí No me dio que un parco Está rico Vamos a regresar otra vez A comprar pollo aquí Bien Fíjate cuando regresemos aquí Está mejor que el Don Pollo Va a quedar Sí Si Si Vienen ustedes Pueden venir aquí Sí A probar Está bien rica Pollo Pinulito ¿Cómo? Pollo Pinulito Pues sí Está bien frito Está bien frito Sí Ustedes lo pueden ver bien muy frito Pero sí está bueno y es fresco El pollo Pueden buscar en Facebook Sí Pueden buscar en Facebook Ahí En Google Pollo Pinulito Pollo Pinulito Y las paredes de sucursales Que le queden más cerca Y hay varias Y las paredes de sucursales 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 Así que vamos a dejar comer estos bichos Y continuamos Hasta aquí llegamos con el pido de ahora Se los recomendamos Va, estaba bueno el pollito ¿Cuál pido es este? ¿Pinulito? No El pino El pino Ah Simón Estaba rico Ajá No, en realidad estaba bien Sí, la verdad que sí estaba bien Se los recomendamos Por si usted anda aquí por San Salvador Y lo ve Cómprenlo Y nos dejan en los comentarios Después que tal Le gustó ¿Y aquí? Sí, aquí a unas Dos cuadras abajo Ah ¿A cuál fuiste? No sé Es la calle No sé cuál es ¿La iglesia de Dios del Mundo? Pues la iglesia de Dios del Mundo Para allá Para abajo Ahí está la par de Don Pollo Pero sí está bueno así que Sí A la par del Don Pollo A la par del Don Pollo Les valió verga Y como quien dice aquí vengo Sí ¿A romper? A romper Y la verdad que sí está Yo siento que está mejor ¿Cuál estaba más lleno? El pino Sí Llevo bastante gente a comprar Llevo bastante gente a comprar Sí Sí El pino, la verdad yo siento que está mejor el pino que el Don Pollo Porque tiene más sabor Vamos a ver con el tiempo A ver como Sí, ajá con el tiempo a ver si cambian Porque a veces cuando son empresas nuevas Tienen la tendencia a vender más Pero que se mantenga Sí Es cierto Como es nuevo Sí, como es nuevo Las papas están ricas Las papas también ricas Nos vamos porque tenemos que ir a dejar al aeropuerto Así que Después de cuatro años Sí, después de cuatro años lo vamos a dejar al aeropuerto Así que nos despedimos Nos vemos Nos vemos